No intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sientes nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volver y de a ver Me moriré Cuando te mire besando otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Ay mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Inestables Lufo Nique Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Me dijiste que no sientes nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volver y de a ver Me moriré Cuando te mire besando otra Me moriré Hace un par de días que te marchaste Ay mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vaso ya Ajefe El sonido de la cumbia Saldré a buscarte con la atención de 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 la atención de